Música Estamos con una gran entrevistada, hace ratito la queríamos tener aquí, joven, 27 años, soltera, quiere tener hijos, ha estado en el Festival de la Canción Divina del Mar, estuvo en prófugos en HBO, ha estado nominada a los premios Grammy, nada menos, chilena de corazón, buena moza, se llama Camila, Camila Moreno, viene con su guitarra acústica y está aquí en La Conversa en el Caracara. Hola. Mejor y posible. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Gusto de conocerte, gusto de verte así cara a cara. Sí, así mismo. Oye Camila, ¿cómo podrías definirte a estas alturas de la vida con 27 años y todo aquello que he dicho? Una autodefinición de Camila Moreno, cantante. Qué difícil. Mujer humana. Mujer humana. Así me podría definir, como mujer humana. Sí. ¿Sí? Sí, pues. O sea, creo que es lo más real. Pero también puede ser un poco extraterrestre. ¿Por qué? Porque la gente es rara, pues. Todos somos raros, ¿no? Un poco. Todos somos raros. Somos un poco... Cada uno tiene su propio planeta extraño, de repente. Se transforma uno como en alien, ¿o no? En algunos momentos de la vida. ¿Y en qué momento tú te transformas? ¿Cuáles han sido tus transformaciones, Camila? Tus rarezas todas las tenemos. Yo me he visto azul hace como 20 años. Ah, no las puedo contar, pues sería demasiado doloroso. Sí, eso es el cara a cara. El cara a cara es pura conversa, pura franqueza, pura confesión. Te puedo decir que soy súper neurótica. Sí, ah. Sí. Y eso, y bueno, de repente me he puesto muy neurótica. Bueno, por algo tengo canas también. Tienes canas, mira. Sí, tengo hartas canas. Tienes canas, pero te ves muy bien con esas canas. Gracias. No te las vayas a teñir. No hagas más de lo mismo. Las he teñido rojas, pero o sea, no las canas, sino que el pelo. Ah, ¿y el corazón cómo lo tienes? ¿Rojo? Sí, po. ¿Muy enamorada? No. No, ah. No, estoy en el desamor. En el desamor. Sí. ¿Y después de cuántos amores, Camila? No sé, no lo he contado. A ese nivel, ¿eh? No, no sé si a ese nivel. O sea, es que igual hay distintas formas de amor y distintas relaciones, po. Yo creo que he estado enamorada dos veces en mi vida. Ya. Pero así, de una forma. Pero he tenido muchos otros tipos de amores. Amores más, no sé, pues más fantasiosos, que ocurren más rápido, en pocos días o en pocos meses. ¿Pasadas cortas? Claro. ¿Pasadas cortas? Sí. Son entretenidos igual. ¿Tú con la guitarra, con tus ojos, con tu mirada, con tus canas? No, a mí nadie me perezca. Si la gente no se me acerca, ¿no? No se me acerca. Desde que tengo la guitarra en la mano, como que tengo menos amoríos que antes. Antes tenía muchos más. ¿Y cuándo tomaste la guitarra por primera vez? Por primera vez, como a los 10 años, por ahí. Sí. ¿Y cómo? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué? ¿Para cantar qué? Porque mi madre cantaba canciones de la iglesia y cantaba canciones de Silvio Rodríguez y cosas así, como media izquierdosa, católica. Y yo la ayudaba a cantar. ¿Y la ayudabas cómo? Cantaba con ella y hacía voces con ella y cosas así. Y mi mamá me marcó mucho en lo que ella me dijo, porque me dijo, tú siempre vas a tener que acompañar tu voz con un instrumento. Y eso me quedó como un decreto en la vida. Entonces aprendí a tocar guitarra. La guitarra que tenía ella era muy bonita. Y empecé a ver cómo se ponían los dedos y algo así. ¿Y tú te acuerdas de la primera canción con tu...? ¿Quién te regaló la primera guitarra? Mi papá y mi mamá. ¿Tu papá y tu mamá? También como a esa, como a los 11. Mira, ¿y qué fue lo primero que tú tocaste así, trataste de sacar en tu guitarra, en esa primera guitarra? No sé, voy a haber sido como... Dale. Me dijeron, me dijeron, me dijeron. No me acuerdo, me dijeron. En el reino del revés. Algo así. Nada un pájaro y vuela un pez. Dale. No me la sé. No importa. No me acuerdo de ni una canción. Ahí está. Me dijeron que en el reino del revés. Nada un pájaro y vuela un pez. No sé dónde están los tonos. No sé, buena para eso. ¿Y te encontrabas con buena... ¿Te gustaba tu propia voz? ¿Te gustaba? ¿Estabas cómoda? ¿Estabas conforme? Sí. Sí, sí, me gustaba. Y estabas en el colegio, por lo tanto. ¿Qué te decía en el colegio, Eliseo? ¿Qué te decían tus compañeros, compañeras? Es que no tocaba como en esas... Ya, no era una cosa pública, digamos. En ese momento no. Después sí. Después tocaba como en los Café Concert, pero cuando ya más adolescente. Ya. Pero al principio tocaba como en mi casa nomás. ¿Y te acuerdas y qué canción tocaste o qué canciones tocaste cuando por primera vez fuiste a un Café Concert? ¿Te pusieron tus lookitas? ¿Te presentaron? Oye, con ustedes, Camila Moreno, aplauso, qué sé yo. ¿Te subiste al escenario? No, toqué con unos amigos, unos covers de los Beatles, toqué canciones de la Bjork, pero puro canto. Nunca he sido buena como... Yo no sé tocar guitarra, sé mentir con la guitarra, pero no sé tocar. ¿Y con qué más sabes mentir? Con todos los instrumentos. Ah, con todos los instrumentos sabes mentir. Sí, yo no sé tocar. Con la voz miento, es la que podría decirse que está entre medio de la mentira y la verdad, pero con los instrumentos miento. Sí, y es normal eso. ¿Hay muchos músicos y cantantes exitosos como tú que mienten con los instrumentos y que lo que tienen es la voz? No lo sé, yo creo que hay varios músicos que tocan súper bien, como que son buenos para tocar las notas. Claro. Y hay muchos músicos que tocan, que son músicos como de oficina también. ¿Músicos de oficina? Sí, pues como que tocan muchas notas, pero no tienen un rollo atrás de lo que están haciendo. Entonces son como músicos de sesión. No sé, yo creo que hay muchos músicos así como que tocan súper bien, pero que no tienen un, no sé si decir discurso o un imaginario que tenga que ver más allá de las notas. Oye Camila, ¿y por qué cantas? Te has hecho esa pregunta a los 27 años, ¿por qué cantas? Sí. ¿Por qué canta? Yo creo que hay como una dimensión espiritual que es muy importante y hay otra dimensión que es como porque es lo único que sé hacer. Como que es lo mejor que sé hacer también. Entonces hay una dimensión que es como tengo que hacerlo porque es lo mejor que hago. Y es lo que tengo que hacer por una misión misteriosa. Que no sé, que es como una pulsión, como cuando uno tiene que hacer algo y lo tiene que hacer y no hay como un discurso así como intelectual, tengo que hacerlo porque, sino que uno siente que tiene que hacerlo. ¿Y tú lo sientes siempre? ¿O de repente entra y sale y se hace esa sensación? ¿Es algo permanente? Entra y sale, lo que pasa es que el mundo externo está lleno de nimiedades superfluas y de cosas como la tele y cosas que tienen que ver con las apariencias que te sacan de esa pulsión que es más como interna. El mundo externo está lleno de chaya, pero claro, también es difícil porque yo creo que en la composición, cuando en el momento de componer uno entra fácilmente en ese estado que tiene que ver con la meditación para mí, que tiene que ver con el conectarse con un algo que no tiene que ver solamente conmigo y con mi rollo como egótico, así como de yo, yo, yo. Yo quiero decir esto, sino que hay algo más allá que es una cosa como un cable en la electricidad. ¡Qué buena! O sea, eres una Camila Moreno, profunda, sensible, piensas, ¿tú piensas? ¿Más piensas o más sientes? Más siento. Pienso, pues no me considero una persona muy inteligente intelectualmente. No sé, muchas cosas así como, como que mis cosas son más intuitivas. ¿Y qué es lo más neurótico que manifiestas? Me quedé pegado con eso a la neurosis. Por ejemplo, ¿en qué se trabaja? En la pareja se me nota la neurosis. ¿En qué? En la pareja. En la pareja, ya. Bueno, también el trabajo. ¿Te peleas luego? Sí, me gusta pelear. ¿Te gusta pelear? ¿Te gusta pelear? Sí, encuentro. A no ser que la relación sea muy creativa y que el otro sea muy creativo y que se puedan generar mundos realmente entretenidos y como no mediocres, tal vez la pelea aminora, pero necesito una energía como potente, como intensa, ¿cachai? Necesitas el combate. Sí, de algún lado. Claro. Pero la gente se cansa el tiro de eso. Igual es agotador, obvio. ¿A ti te agota o agota al otro? A mí también me agota. A mí me agota más tarde, pero claro que me agota, obvio. Pero es una cosa que no puedo evitar, yo creo que es como ser de personalidad fuerte. ¿Y para qué lo vas a evitar? ¿Qué signo eres? Cáncer. ¿Y eres cáncer? Sí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque el cáncer típico que aparenta como una, da una sensación externa de una persona fuerte, pero en verdad lo único que hace es llorar en su pieza. Y es como que... ¿Y tú eres muy llorona? Sí. ¿Qué te hace llorar? Demasiado. ¿Qué te hace llorar? ¿Todo? ¿Todo? ¿Venir al cara a cara también? Sí. ¿Lloraste toda la avenida para acá? Toda la avenida. No, me hace llorar las películas o como que cuando alguien me dice algo, puedo llorar fácilmente porque me conmuevo, lloro de rabia. ¿Qué piropos te gustan que te digan? ¿Qué cosas lindas te gustaría que te dijeran? ¿En general? En particular, en general, da lo mismo. ¿Qué te gusta oír para ti? Cosas que me sorprendan. No sé si puedo decirte estas frases. Pero algo como... Linda, preciosa, amorosa. ¿Eso te gustaría que te dijeran a cada rato? Sí, por eso no encuentro fome. Ah, fome. Ya. Ah, mira. Ya, ok. ¿De ahí para arriba? Sí, de ahí para arriba. De ahí para arriba. Más sofisticado. Claro. Es que igual me gusta mucho la poesía. Pero no la poesía enrollada. Me gusta la poesía espontánea. ¿Cachai? Me gusta... Me gusta que... Exigente, ¿eh? Que hagan imágenes. Que se hagan imágenes con el lenguaje. Me encantan las imágenes que genera el lenguaje. Pero, bueno, también me gusta la música por eso. Pero, claro, es bacán cuando la gente mira más allá de lo que parece ser. Pues, en verdad, si nosotros fuéramos como más conectados, podríamos cachar que, en verdad, todos tenemos una dimensión divina, finalmente. Claro. Y que no tiene que ver con religiones ni con nada de eso. Que es una dimensión como... Que Cortázar lo llamaba el extrañamiento. ¿Por qué un cuerpo? ¿Por qué una mano? ¿Por qué unos brazos? Preguntarse cosas, ¿ah? Preguntarse. Claro. El extrañamiento de ser uno y de ser otro. Entonces ahí entra la cuestión de la otredad. Y como realmente cuando uno ve al otro y decir, ¿cómo será ser el otro? Eso a mí me alucina, eso. Como tratar de... Sensible la Camila, además de todo. Oye, te invito a una pausa. Estamos en el cara a cara de siempre. Cuando cara a cara continúe. Yo soy como muy... Tengo un lado que es un poco desoportable porque estoy todo el rato criticando al otro. ¿Por qué una canción? Ya, voy a tocar esta canción que se llama Raptado. Somos curado. ¿Cómo se llama? Raptado. Raptado. Vamos. No me tomes mal. Estoy rota. En el jardín dijo, ¿quieres bailar conmigo? No me tomes mal. Estoy rota. No me tomes mal. Estoy rota. No me tomes mal. Estoy rota. Te dije que en mi vida solo hay ruidos de insectos salvajes No me tomes más, estoy rota Si me fui primero fue porque no podía verte partir El viento está persiguiendo la opacidad Raptado mi corazón Desenvolvió Te dije que en mi vida solo hay ruidos de insectos salvajes Ruidos de insectos salvajes Raptado mi corazón Desenvolvió Te dije que en mi solo hay ruidos de insectos salvajes Ruidos de insectos salvajes Camila Moreno, Raptados en el Caracara. ¿De dónde sale? Raptado, raptado, singular, singular. Raptado, raptado. ¿De dónde sale? ¿De dónde surge? ¿Cómo nace una canción como esta, querida Camila? Una de las cosas que me acuerdo es que el coro fue inspirado por un haiku japonés Un haiku es poesía corta, poesía del deleite Tiene que ver con la filosofía zen Entonces todos los poemas son muy cortitos y tienen alguna enseñanza, alguna reflexión por atrás Y el poema que inspiró ese se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es Raptado mi corazón por las flores del cerezo ¿Volverá así cuando se dispersen? Queda como una pregunta Y de ahí como que salió el tema de raptado Como esta sensación de cuando se vuelan las hojas o las flores del cerezo Como esa sensación cuando el corazón se va, ¿cachai? Pero se va de una buena forma también, no es como una forma violenta, sino que es más sutil ¿Te emociona cada vez cantar cuando lo haces? Sí, algunas veces más y otras menos Hay veces que me dan ganas de llorar, otras veces que estoy más desconectada y que estoy pensando en otras cosas como en la lista del supermercado Qué interesante O si no estoy pensando en algo, eso no me gusta, lo trato de evitar Y como no me gusta estar pensando en otra cosa, me gusta estar vibrando con la canción, con la letra Claro, ¿y en qué momentos de la vida, día, noche, relajo o tensiones te dan ganas de componer? ¿Y tomas un papel y un lápiz y escribes algo? ¿En qué momentos viene ese...? En la noche en general Soy súper noctámbula ¿Eres noctámbula? ¿Eso significa dormirse a las 4? A veces A las 5, depende Otras veces a las 5, dices tú Es muy diferente como yo me relaciono con los tiempos desde que tengo, no sé, después de que cumplí 25, 26 Ah, pero hace poco entonces Sí, ahí me he puesto más buena para acostarme más temprano Pero antes era así entre los 16 y los 23, era como todos los días a las 5 de la mañana ¿Y qué hacías hasta las 5 de la mañana? Leer, escribir, componer, ver películas ¿Leer qué? ¿Leer qué? ¿Por ejemplo así? Jodorowsky Ajá Comics ¿Comics? Sí, soy súper nerd con los cómics, me gustan mucho los cómics ¿Te gustan mucho? Sí ¿Y ver qué películas, por ejemplo? Es que yo tengo un padre que es cinéfilo y vi mucho cinearte, yo cuando chica ¡Qué buena! Después me di vuelta y me rebelé y empecé a ver puras cosas pop Y de hecho ya no aguanto mucho el cinearte porque... Y de las películas que veías cuando chicas con tu papá ¿Qué películas recuerdas del gran cinearte? No lo veía con mi papá, yo me metí en el cinearte así como por la gracia que tenía en ese momento Como este imaginario de la oscuridad en el arte y los poetas y la performance Entonces vi mucho Tarkovsky y como estas reflexiones filosóficas que uno no entiende y que son como raras y como que todo es como complejo ¿Te gusta lo difícil, lo complejo, lo rebuscado? No, ya no Ahora no Pero en un momento sí Sí Y lo buscaba Sí, claramente Me gustaba pensar cómo habrá sido ser amiga de Vicente Huidobro O cómo habrá sido ser amiga de Pablo de Roca o de personas que deben haber vivido una vida bien peculiar ¿Cachai? Como en otra época cuando existía la guerrilla literaria por ejemplo Cómo habrá sido relacionarse con personas que estaban en frecuencias mentales y emocionales que tenían que ver con el estar buscando la constante belleza en el presente Y desde una forma súper exigente también Claro O sea, por ejemplo yo me leo los cómics de Jodorowsky que son, la gente les tiene, no sé, pues puede prejuiciar que son para hombres O que son como, que hablan de cosas como espirituales, chantas, pero en verdad tienen un contenido que es súper, que está todo el rato como haciéndote una propuesta, un desafío de Yapo, tú también puedes ser una persona que busque estas cosas, una persona que vaya más allá de lo preestablecido Una persona que pueda ver la malla de la ilusión que propone el sistema y miles de cosas así Qué buena Camila, ¿y cómo recuerdas esa noche en que estuviste en el Festival de la Canción de Viña del Mar? Con 18 mil personas ahí encima ¿Cómo fue para ti? ¿Fue más, fue menos, fue distinto, fue igual? Fue distinto, pero fue distinto porque yo estaba siendo invitada por un grupo Claro Eso era distinto Era distinto, pero la impresión del cara a cara con 20 mil personas ahí Fue mucho más tranquilo y como no tan impactante de lo que yo pensaba Como que fue como, no sé, no sé si fue una cosa mía o como que la gente estaba muy en buena onda Entonces como que entré y no me dio una sensación así como, como esta cosa que le tenían puesto como el monstruo y eso ¿No te tocó monstruo? No, y tampoco lo sentí como tan gigante, tan mar de gente, no Es que se pierde un poco la percepción cuando es mucha gente Claro Como que se pierde Claro Como que uno no sé si, aparte que uno nunca mira mucho Yo por lo menos no miro como, a ver, vamos a salir a mirar Claro Creo que es como No se puede tampoco estar con las luces salvajes Claro, por una cosa son las luces que te lo impiden y otra cosa es que uno como que está acá, ¿caché? Como que tu visión está hasta aquí Sí Y cuando cantás y tratás de transmitir con lo que estás haciendo, pero también es un También es una forma de actuación en el sentido de incorporar una fuerza de un personaje De un personaje que puede existir dentro de uno, pero sigue siendo un personaje Que yo no estoy todos los días de mi vida sobre emocionada y sobre excitada como estoy en el escenario Camila, ¿y qué es lo mejor de ti? Así nomás ¿Qué es lo mejor de ti? ¿Y qué es lo peor de ti? ¿Qué es lo mejor de mí? Uy, ¿el sentido del humor? ¿Puede ser? Ya Tengo harto sentido del humor Y me gusta mucho como soy infantil para el humor Creo que tengo un humor sano Como me gusta jugar con niños, hago clases en un jardín infantil Y eso me lea el espíritu Como hacer clases en un jardín infantil y lo paso muy bien No me cabe duda ¿Cachai? Los pajaritos, una maravilla Sí Pura sabiduría, ¿o no? Sí, tengo hartos hermanos chicos también Qué buena Ellos son lo mejor de mí ¿Y lo peor, Camila? Yo creo que es la neurosis Sí Incontenible Es que soy como muy... Tengo un lado que es un poco insoportable porque estoy todo el rato criticando al otro Y pidiendo, exigiéndole eso, que me exigen a mí los cómics de Jorosky Así, ¿ah? Sí, como que me da la tasa estar con un compañero que no... Que no sea una persona arrojada a la vida, finalmente Como apasionado, que se mire a sí mismo Me da la tasa estar con un loco así, fome O que sea como mediocre Como que se queden los laureles de decir... De tener una vida como propuesta por un sistema que para mí es súper precario ¿Y hay locos apasionados en el mercado? Pocos Pocos ¿Pero los hay? No sé Ojalá Ojalá Da tu celular Tenemos fe ¿La fe no la pierde por ningún motivo? No, todavía no Oye, vamos a ir a una pausa, estamos en el cara a cara, estamos con Camila Moreno Volvemos Cuando cara a cara continúe Me carga que no exista suficiente preocupación por la cultura No hay quien se levanta Planta tu placenta Empuñal, puñal Muero yo En la conversa, en la conversa y en la cantata con Camila Moreno Camila, cántalo, una cantante canta Una cantante calva Una cantante calva En este caso, tú con tus canas hermosas y yo con mi calva de hace cuarenta años Dale Ya, esta canción se llama Te quise Te quise Te quise entero, te quise Con todo y tu friala No sabía No sabía No estaba pensando En qué me podría afectar Te quise Te quise entero, en serio Tan serio Tan grave, además Tan serio, tan grave, además Te quise Te quise Te quise Te quise Te quise Tan grave,为什么 So please Me wait Te quise Te quise Te quise Te quise Te quise Tu llor Duelve con sol, pero mi amor, no por mucho mal lugar se amanece más temprano, temprano. Las cosas se fueron rompiendo, pedazos de mi cuerpo en ti, nosotros no somos ni un punto del tiempo en el otro, verdad, verdad. Te quise, ¿eh? Sí, te quise nomás. Te quise nomás, ¿eh? Está clarito. Estás clarita. Estás clarita, Camila. Oye, Camila, ¿y qué rescatas del mundo de hoy, del sistema, comillas? ¿Qué te gusta, qué te carga? Me gusta la tecnología en el arte, me gusta el cine, me gusta lo que se ha podido hacer con el teatro, me gusta lo que se ha podido llegar a hacer con la música. Como que creo que el ser humano ha podido, con esas mismas tecnologías que tienen que ver con la electrónica, llegar a cosas muy alucinantes. Los computadores. Pero esto va... ¿Eres tuitera y...? No. No. ¿Facebook? Sí. Algo. 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 ¿Y qué te carga del sistema? Me carga que la... me carga muchas cosas, en verdad. Por ejemplo, dale con la lista. Me carga que tengamos una televisión que esté hecha para idiotizar. Creo que es una falta de respeto. Por cierto. Me carga que tengamos un sistema político-social tan desigual y estúpidamente precario en cuanto a los derechos civiles y de todas las personas, desde la educación, la salud. Por cierto. Me carga que no exista suficiente preocupación por la cultura, finalmente. Porque no... Como que se tome como un entretiempo, como un divertimento, como algo fuera de lo común. Siendo que en verdad eso es lo que alimenta y hace tener calidad de vida a la gente. Como poder ahondar en cosas que creo que el arte hoy día propone. Y que siempre en la historia de la humanidad creo que está presente. Como... que finalmente tiene que ver con una búsqueda espiritual. Y con una búsqueda de acercarse más a las emociones y de mejorar las relaciones humanas. De conocerse más a uno mismo. No en un cliché, sino que en una verdad. Porque el cliché está en todas partes. Pero... Bueno, si está en todas partes también tiene algo de verdad. Me carga lo que ocurre con los mapuches hoy día. Y en general con los pueblos originarios del mundo. Creo que es cercano a una guerra, a una dictadura. Y creo que no se le toma el peso. La gente creo que lo ve como un folclor. Así... Como si fuera de nuestro país. Como si este país fuera... Como si fuera nuestro. Eso también me carga de esa cosa de la... De la nacionalización y de sentirse patriota. Encuentro que... Es un poco patético. Así como... Porque una persona, no sé quién, cómo se llamaba. Inventó unas fronteras que no tienen nada que ver con lo que yo soy. Y le puso un nombre a un espacio. Supuestamente yo tengo que sentirme identificada más encima con... Con leyes, con gobiernos con los que no... No me siento parte. Camila, ¿tú votas? ¿Has votado alguna vez? No. Pero voy a votar. ¿Estás inscrita? No. Pero ya no importa. Ok. No estuviste inscrita cuando había que estar. No. ¿Y vas a votar? Sí. ¿Y por qué vas a votar? Faltan algunos días para las primarias y todo el mundo sabe. ¿Por qué lado va tu corazón, tu razón? Bueno, igual yo no he investigado mucho. Pero hasta el momento creo que voy a votar por Marcel Clot. ¿Hay un creciente interés por las posturas de este candidato que tú mencionas? Es que tiene que ver con una postura de él, yo creo. Creo que es una postura social que hay hoy día. ¿Hay interés en los chiquillos especialmente por...? Claro. Yo creo que hay una preocupación social hoy día que por lo menos él la está reflejando. Y creo que en ese sentido es importante como poder hacer un... Si es que existiera desde la política y no desde una cosa partidista, un cambio. Un cambio pero estructural, ¿no? Un cambio así, no un maquillaje. ¿Por qué tiene, en algún momento, antes de la conversa, aquí en el Caracara me decías, Tomás, me encantaría tener hijos luego? Casi con comillas. Sí. ¿Por qué tanto? ¿Qué...? Bueno, yo creo que hay hartas cosas que se combinan. Una es que tengo hermanos chicos y me gusta compartir con los niños, encuentro que es muy entretenido. Me gusta meterme en ese mundo de los niños, de estar jugando y que te envuelve una rueda imparable de dejarse llevar. Me gusta el tema de dejarse llevar, que los niños lo tienen todo el rato, no lo tienen que pensar, los adultos sí. Tenemos todos los protocolos y eso me carga, me encuentro súper aburrido. Y tengo varias amigas cercanas que son mamá. Mi mamá fue mamá joven y yo siento que se me está pasando la vida. Pero hoy en día la vida es mucho más larga. Pues, no sé. Pero también tengo, no sé, una cosa física, como una sensación irracional en ese sentido. ¿En qué te enamora en un hombre? Que sea empoderado. Que sea... ¿Dueño de sí mismo? Claro. Que sea... Y que sea un hombre creativo, que no sea un hombre como preso de sí mismo o de lo que le enseñó a su familia o lo que le enseñó a la sociedad. Que haya tenido como un trabajo de liberación, finalmente. Y por lo tanto que haya... Igual no... Por ejemplo, no puedo... Hay cosas que soy mañosa. Como que si hay un hombre que escucha una música que yo encuentro aborrecible, como que no... ¿Y qué música para ti es aborrecible? No podía dejar de preguntarte. No sé, o Arjona. ¿Aborrecible? Sí, o aborrecible. O no sé, no sé si aborrecible, pero por ejemplo, a mí no me gusta mucho la salsa y esas cosas. Y si hay gente... Hay un hombre que solamente escucha salsa, porque no tengo rollo que escuche salsa, pero también escuche radio. ¿Me entendés? Claro, o que escuche salsa en su casa, digamos. Que nunca se sepa. Claro, no me gustan las cosas bucólicas pastoriles. No me gustan las cosas que no tienen actitud. Ah, está bien. En general, en el arte. ¿Qué otros cantantes archiconocidos te cargan? Lo encuentro genial. No sé si hay... Pero Luis Miguel, no sé. No, Luis Miguel yo creo que es un grosso. ¿Groso? Yo creo que hay gente que viene del mundo como de la música más... que yo encuentro cursi, que tienen, no sé, tienen bonita voz, tienen perso, tienen cosas entretenidas, pues tienen buenas letras. Tal vez no la hacen ellos, pero da lo mismo. Claro. Es un mérito de los productores. Las compran. O las compras, claro. Las compran, sí. Es como los magos. Compran la magia en Las Vegas. Claro. Pagan y la hacen. Mira. Sí, po. No sabía. Sí, po. Hay que volver a Las Vegas. Hay que volver a Las Vegas. Sí. Sí, es una película. ¿Cuáles son las Vegas de los compositores de las canciones? ¿Dónde está la fábrica de letras? ¿Existe en Chile, por ejemplo, dos, tres autores de letras buenas para cantar? ¿Me sigues la pregunta? Tipos que sean creativos en esto. De pronto hemos conversado con cantantes, músicos que dicen, mira, primero la letra y después la música. O de pronto, primero la música, algunos, qué sé yo, acordes básicos y ahí le pongo la letra. ¿Cuál es tu sistema? No, tengo un sistema fijo. Lo que venga. Tengo, yo creo que hay dos. Una es como empezar a tirar un acorde y balbucear arriba de ese acorde. Ya. Como cualquier cosa y las palabras se van formando desde ese balbuceo, desde murmurar. Correcto. Y la otra es como tener algo escrito y de repente decir, oh, que algo tiene de musical eso que está escrito. Vamos a ir a una pausa, pero antes quiero preguntarte, ¿qué te inspira más? ¿El dolor, la emoción, la alegría, la soledad? ¿Qué te inspira más? Hasta el momento el dolor. La alegría no me inspira a nada. Va a componer, digo. La alegría la uso como energía, como en el escenario, pero no me inspira para hacer letra. Va a venir una pausa, estamos en el cara a cara, no se muevan. Cuando cara a cara continúe. Pienso mucho en la muerte. Tal vez me vaya a morir pronto. ¿Pienso mucho en la muerte? Sí. Toda la conversa en la televisión, por cierto, esta confesión, esta vez con Camila Moreno, y sus canciones, y su vida, y sus ilusiones, y sus rabietas. Y cuando te enojas eres una fiera. Sí. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué haces cuando te enojas? Golpeo puertas. Me gusta pegarle algo, por ejemplo, a un colchón. No, pero no soy violeta. O sea, me gusta... soy buena para pegarle a los cojines. A los productores, a los recitales, a los conciertos, a los camarillos, a los espebles. Pero ya no, igual fue una época en que como que retaba a la gente. Pero ya no, yo creo que lo hago menos, espero. Sí, es que no me gusta tratar a la gente, no me gusta la gente que se comporta como un niño chico, como que le hay que decirle todo. ¿Y qué te provoca ira? Ira, rabia. ¿Ira? Sí, ¿qué te provoca rabia fuerte? La estupidez. Toda la razón. ¿Qué más? La traición. La traición, sí. ¿Te han traicionado mucho? Sí, sí. No sé si tanto, pero dentro del mundo... no sé si es una traición, pero chaqueteo, así como gratuito. Ah. ¿Caché? Además de todo gratuito. Andar difamando a la gente porque en verdad la envidias, porque no hay ninguna otra razón. Como que yo igual soy una persona, igual soy buena, caché, no ando como con weas raras, como... No sé, no me interesa cómo andar, no creo que mi carrera vaya a mejorar porque la de otra vaya a morir. No, por ningún motivo. No creo que... No creo que... Hay cancha para todo. Claro, no, yo creo que el que es bueno sale nomás, po. Sí, po. Y el que no, no. Está diciendo, dijo el guaso. Yo creo. Oye, y cuando tú pololeas y te emparejas y todo, ¿tú has convivido? ¿Has convivido? No. No, no, no. ¿Sí o no? Es que conviví en situaciones donde vivís fuera de Chile, entonces no estaba como conviviendo realmente... Ya, era una situación más bien práctica. Claro. Más práctica que sentimental, digamos. Ajá, sí. Ajá. Y dime algo, ¿te han sido infiel? Una vez. Una vez. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue para ti que te hayan sido infiel? Fue horrible. Fue horrible. Grité, pero fue todo por teléfono. Porque no estábamos en el mismo país. ¿Lo hiciste pebre por teléfono? Sí. Pero te habían hecho pebre a ti. Sí. Pero no quise verlo nunca más. ¿Y era una relación larga? ¿Venía de una relación larga? No. ¿Importante, quiero decir? No, no tanto. Fue importante, pero no fue la más importante que he tenido. Ajá. Y la más importante, ¿por qué no funcionó? Escucha. Soy preguntona. Sí. ¿Por qué no funcionó? Porque yo necesito cosas que él no me pudo dar y viceversa. ¿Qué no le diste tú a él? Espacio. Ah. ¿Eres absorbente? Un poco. ¿Un mucho? Es que depende, depende. Todo tiene esos matices. Soy absorbente cuando el otro no me da lo que yo quiero. Claro, es como eso un poco. Claro, lo aprietas, lo aprietas. Claro. Y no es como que yo quiera algo que tenga que ver con un capricho, sino que es como una necesidad vital. Entonces ahí se empiezan a confundir las cosas. Y aparte de las ideas y los contenidos en el amor, en la pareja, ¿te gusta el amor físico? Sí, soy muy física. Esa es mi debilidad. Esa es tu debilidad. Soy muy regalona. Ya. Soy muy... ¿Regalona y sexual o regalona nomás? Sí. O sea, sexual... Soy más regalona que sexual. O sea, me gusta mucho la sexualidad expresada en todos los ámbitos. Claro. No... 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 No creo que la sexualidad hoy día también es algo que me carga, como... Que está tan ensuciada la imagen de lo sexual como el porno. Y creo que la sexualidad es mucho más amplia que eso. Claro, por cierto. Entonces, me gusta mucho el cuerpo. Por ejemplo, yo hago danza contact. Improvisación. Cuando uno se toca y va bailando con el otro, sin perder el contacto. ¡Qué buena! Y eso es lo que me gusta. Uno puede explorar otros universos a partir del cuerpo también. Y si se da lo sexual, bacán. Y si no, también. No creo que sea un fin en sí mismo. Como... Me refiero a lo sexual genital, porque creo que la sexualidad también está súper... Dentro de las canciones, dentro de cualquier acto creativo está la sexualidad. ¿Y cómo te ves en 20 años más? Tienes 27. ¿Cómo te ves a los 47, 50 años? Me cuesta... ¿Piensas tanto para adelante? Pienso mucho en la muerte. ¿Perdón? Tal vez me voy a morir pronto. Pienso mucho en la muerte. ¿Piensas mucho en la muerte? Sí. ¿Eres sana? ¿Te cuidas? Sí. Así... O sea, no me... Como muy bien. No me gusta comer cosas raras. Camila, ¿tú eres feliz? Sí. ¿De 1 a 7? 5. ¿Qué falta? Ay, falta... Es que yo creo que... Esto es largo, pero me metí como en una frecuencia que no me gusta mucho. ¿Qué frecuencia? Que tiene que ver con el mundo adulto y aburrido y como serio. ¿No quieres ser adulta ni aburrida ni serio? No, sí quiero ser mujer. Me gusta ser madura y tener mis cosas, pero no. Me gusta la seriedad de por sí, como la gravedad de la seriedad y ahora tengo que ganar plata para llegar a fin de mes y me cargas. El mundo real. Y como... Tener que usarla... O sea, como que yo pago mis cuentas porque toco y pago mis cuentas con los recitales. Entonces también ahí empiezas a tener una relación un poco desagradable. Sí, pero una relación comercial con tu talento. Sí, porque es como... Oye, si no quiero tocar y no tengo ganas, tengo que hacerlo igual porque tengo que llegar a fin de mes. Eso no me gusta mucho. Bueno, es la realidad de millones de chilenos, Camila. De todos nosotros. Sí. Hay que trabajar y trabajar. Sí, pero eso uno tiene formas de tomárselo. Uno puede vivirlo con alegría, puede vivirlo con entusiasmo o puede vivirlo como una carga, como un peso. Te agradezco mucho que hayas venido. Nos despedimos de inmediato. Nos encontramos el próximo domingo en el Caracara a las 12 del día, por cierto, en Red Televisión. Y vamos los últimos segundos con Camila Moreno y su guitarra. Mi cuerpo ya se ha muerto. No puede ver su ardor. La sangre en el puerto ruge como los árboles. Las llamas del amor ya no me llaman. Encendí mi voz, florecié en el barro. Encendí mi voz, florecié en el barro. Florecié en el barro. Me recogí los pedazos de los cuerpos en flor.